Bienvenidos a un nuevo tutorial. Como veis, para esta canción vamos a tener que utilizar y echar mano de la cejilla o capo. Y para aquellos que no tenéis capo o cejilla, ya sabéis que siempre en la descripción del vídeo, el primer enlace, podéis conseguir el vuestro. Entonces, ¿qué acordes vamos a necesitar? Primero, mi mayor. Muy sencillo, es colocar el dedo 1 en la tercera cuerda, primer traste. Dedo 2, quinta cuerda, segundo traste. Y el dedo 3 en la cuarta cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha toco las seis cuerdas enteras. Y luego, la mayor. Que en este caso es colocar el dedo 2 en la cuarta cuerda, segundo traste. Dedo 3 en la tercera cuerda, segundo traste. Y el dedo 4 en la segunda cuerda, segundo traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde 2 sostenido menor, que va a ser coger el dedo 1 en la cejilla en el traste número 4 hasta la quinta cuerda. Y añadimos el dedo 2 en este caso en la segunda cuerda, en el traste número 5. Dedo 3, cuarta cuerda, traste número 6. Y dedo 4 en la tercera cuerda, traste número 6. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Y ya por último, si bemol mayor. Que como veis es colocar el dedo 1 cejilla en el traste número 2 hasta la quinta cuerda. No hace falta más. Y añadimos el dedo 2 en la cuarta cuerda, cuarto traste. Dedo 3, tercera cuerda, cuarto traste. Y el dedo 4 en la segunda cuerda, cuarto traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Entonces, el orden de los acordes cuál va a ser es mi mayor, la mayor, do sostenido menor y si mayor. Y así se va repitiendo toda la canción. Yo generalmente con la mano voy a hacer un arpegio. Así que nada, coge si tenéis por ahí la guitarra y vamos a poner la letra de la canción para ver cómo lo podemos hacer. Comenzamos en este caso en mi mayor. Y así se va repitiendo toda la canción. Y así se va repitiendo toda la canción. Entonces, como veis, tenéis varias opciones a la hora de la mano derecha. Primero un arpegio. Por ejemplo, pulgar, índice, medio y anular. Que sería, por ejemplo, mi mayor, pulgar, índice, medio y anular. Pulgar y cambio de acorde. La mayor. Pulgar, índice, medio y anular. Pulgar. ¿Vale? Por ejemplo. Otra opción es que puntéis y hacéis pulgar y luego índice, medio y anular, tiráis y tapáis las cuerdas. Hacéis con mi mayor. Pulgar, tiro y tapo. La mayor. Do sostenido. Y si mayor. ¿Vale? Pues ahí tenéis todas las opciones. Entonces ya con eso tenéis toda la canción. Tenéis los acordes, el ritmo y todo. Entonces, si tenéis cualquier duda, ya sabéis, me escribís en los comentarios y hacemos un vídeo sobre las dudas que tengáis de la canción, en este caso. Así que nada, si os ha gustado el vídeo y los tutoriales, darle like. Suscribiros al canal si todavía no lo estáis, que ya me parece ría raro. Porque veis que tenemos muchísimas canciones, directos, clases y demás. Y nada, darle mucha caña a la guitarra y espero que nos podamos ver en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.